Música Comprender que eso va a pasar, no es que vaya a pasar, no, te aseguro, te garantizo Que vas a tener problemas, que vas a tener pereza, que no te van a funcionar las cosas, que el cliente va a decir no Te aseguro y te garantizo de que va a ser difícil, te garantizo totalmente que tú vas a querer renunciar a la meta Te garantizo totalmente que tú vas a creer que esto es una estupidez y que no sirve para tu vida Estoy absolutamente seguro que tu cuerpo y tu cerebro te dirán duerme un poco más, no hagamos eso No llames al cliente todavía, te garantizo y te lo firmo que nada de tu ser natural va a querer hacerlo Ahora el punto es que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Amigos, nunca vamos a querer esforzarnos, nunca vamos a querer hacer lo correcto Nunca vamos a querer levantarnos más temprano Nunca nos vamos a querer comer lo que tenemos que comer, ni hacer lo que tenemos que hacer Nunca, yo creo que ya es hora que nos demos cuenta de eso ¿Cuál es el planteamiento? Desde ya, sal a ganar a pesar de... Te voy a decir así, todo lo que sea digno, todo lo que tenga valor, todo lo que represente transformación para el ser humano Exige superar todas estas límites, todas estas barreras, todas estas emociones Cuando sientas que se está colocando difícil, te voy a dar una buena noticia Lo estás logrando Si no se está colocando difícil, quiere decir que no estás dando tu máximo esfuerzo No es que de pronto les va a pasar y qué hacer, no Les garantizo que desde ya, ya va a pasar No es que no es una cuestión optativa El desierto en el éxito es un paso obligado Es un paso obligado Todas las personas que han intentado hacer algo en la vida, pasan por ese proceso Es ley Es ley Para poder ser merecedor del triunfo Técnicamente, si no duele, no sirve Ah, cuando hay conciencia, ese dolor no pasa al sufrimiento Cuando hay conciencia, entiendo que es parte del proceso y no sufro Lo que cambia es la emoción al comprender de que yo estoy viviendo un proceso y que eso es normal Eso es como querer hacer abdominales sin que te duela O sea, las abdominales duelen No hay nada que hacer Y el éxito duele Y lo difícil normalmente es igual a lo correcto O sea, si es difícil, es porque normalmente es correcto Si está costando trabajo, es porque ese es el camino No hay nada que hacer